Nuestro gobierno cuando empezamos, siempre dijimos desde el principio que nuestro mayor compromiso iba a ser con las mujeres. Que iba a ser un gobierno para apoyar a las mujeres. Y lo hemos hecho en varias cosas. El salario rosa es uno de los más importantes, sin duda. Pero hay otra parte muy importante, que es el darle las mismas oportunidades de desarrollo a las mujeres para encontrar oportunidades de trabajo, el empoderamiento de las mujeres, la no violencia hacia las mujeres. Y que eso nos ayude a que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Hace una semana lanzamos un programa, una iniciativa que se llama Igualdad de Género. En donde a partir de este ciclo escolar, todos los alumnos de preescolar, de primaria, de secundaria y de preparatoria van a llevar de manera obligatoria todas las semanas, cuando menos una hora o una hora y media de esta materia de Igualdad de Género. Para enseñarle a los niños el respeto y el cuidado a las mujeres. Este es un apoyo que no es para una sola vez. Es un apoyo que hoy ustedes reciben por primera vez y de aquí en adelante se convierte en un apoyo permanente. Para que ustedes sepan que cuentan permanentemente con este apoyo del salario rosa para que lo inviertan en su familia y en lo que ustedes deseen, en lo que ustedes necesiten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!